Después de la última batalla contra Moro, los Guerreros Z se han tomado un merecido descanso. Sin embargo, Zen-O-Sama ha decidido realizar un nuevo torneo de poder en el que solo podrán participar los 5 guerreros más poderosos de todos los universos. Así que Goku se encargó de elegirlos junto con Bills, y naturalmente los elegidos fueron Vegeta, Broly, Freezer, Número 17 y Goku. Sin embargo, el universo 11 dijo que no necesitaba 5 guerreros para participar, que solo bastaba con 3, Jiren, Topo y Dispo, dado que ellos habían estado entrenando y tenían la certeza de que con ellos era más que suficiente para ganar el torneo. Y como en esta ocasión no era obligatorio participar, ningún otro universo quiso arriesgarse y solo participó en el universo 11 contra el séptimo. Y cuando llegaron al reino de la nada, Daishinkan había preparado una plataforma igual a la del torneo pasado. Goku se asombró al ver que el universo 11 solo contaba con 3 guerreros, lo que le dio a entender que Jiren y Topo habían superado sus límites y ahora eran más poderosos que nunca. Pero a Jiren lo tenía muy intrigado Broly, pues no lo conocía y podía notar que ocultaba un grandioso poder, aunque su ki se sentía algo bajo. Aún así, en el fondo Jiren sabía que Broly probablemente era muy poderoso. Cuando Daishinkan inició el torneo de poder, Goku inmediatamente se lanzó contra Jiren y Vegeta contra Topo. Freezer y número 17 intentaron acorralar a Dispo, pero Dispo era muy veloz, mientras que Broly permanecía tranquilo en la plataforma observando los movimientos de Jiren tal y como Goku se lo había indicado antes de iniciar el torneo. De esa manera, podría aprender rápidamente el estilo de pelea del marcianito gris, para así no tener inconvenientes y ganarle con su asombrosa fuerza. Jiren demostró rápidamente ser más poderoso que Goku, por lo que Goku activó el ultra instinto y Jiren elevó su poder al igual a como lo hizo en el torneo de la fuerza. Pero en esta ocasión superaba por mucho el ultra instinto de Goku, y Broly se sorprendía al ver el poder tan increíble que tenía Jiren. Jiren se apresuró a derrotar a Goku para poder enfrentar a Broly, ya que le llamaba mucho la atención la tranquilidad que manejaba. Y Broly lograba mantenerse en paz gracias a que estuvo entrenando un buen tiempo con Goku y aprendió a controlar toda su fuerza. Llegó el momento en el que Jiren acorraló a Goku y se quedó mirando fijamente a Broly. Y en ese momento, Dispo fue derrotado y todo porque Vegeta, quien había incrementado muchísimo su poder haciendo uso del mega instinto, derrotó a Toppo. Pero Freezer, quien se encontraba preparado para enfrentarse nuevamente con Dispo, logró igualar su velocidad por unos instantes y lo sacó de la plataforma. Por lo que todos los participantes del universo 7 continuaban en pie, mientras que en el universo 11 únicamente quedaba Jiren, tal y como había sucedido en el torneo pasado. Así que Jiren decidió expulsar su máximo poder y Goku y Vegeta, Freezer y Número 17 quedaron totalmente sorprendidos ante el nuevo nivel que había alcanzado Jiren. Mientras que Broly permanecía tranquilo, esto llamó mucho la atención de Jiren, quien se propuso sacar a todos de la plataforma para tener un encuentro únicamente contra Broly. Y sin ningún esfuerzo logró sacar a Goku en Ultra Instinto, a Vegeta en Mega Instinto, también expulsó a Número 17 y a Freezer, para que no le causaran inconvenientes. Y ahora sí, únicamente quedaban Jiren y Broly en la plataforma, y ahí fue cuando se lanzó a enfrentar a Broly. Pero Broly no le permitió acercarse debido a que expulsó todo su poder y la plataforma se cubrió de fuego. Era un nivel totalmente diferente y superior. Pero Jiren se quedó sin palabras ante la majestuosidad del poder de Broly, quien a pesar de que estaba usando su máximo poder, no había perdido el control como en las anteriores ocasiones, puesto que el entrenamiento con Goku le había servido mucho. Y así empezó un épico encuentro entre Broly y Jiren. La plataforma empezó a destruirse. Los asistentes no podían creer el nivel tan alto que poseían estos dos seres. Jiren decidió aumentar aún más su nivel. Pero Broly rápidamente se acostumbró al nuevo nivel de Jiren y lo sobrepasó. Mientras pasaba el tiempo, a Jiren se le iban agotando las energías mientras que Broly incrementaba cada vez más su poder. Y así como un todo super saiyajin legendario, expulsó a Jiren de la plataforma haciendo uso de su máxima fuerza. Demostrando una vez más que la raza saiyajin es increíblemente poderosa. Y así el universo 7 se convirtió nuevamente en el ganador del torneo de la fuerza de Zeno-sama. Y después del torneo, los guerreros Z regresaron al universo 7, victoriosos pero agotados. Y a medida que se preparaban para relajarse y disfrutar de la victoria, llegaron a la conclusión de que deben seguir entrenando para continuar siendo el universo más poderoso de la historia. Y si quieres ver más historias interesantes y divertidas como esta, ¿qué esperas para entrar aquí a Dragón Superior y continuar disfrutando de las mejores historias de Dragon Ball Super?